El novio que se casó con el cadáver fue identificado como Xu Xinan de 35 años. Este quería cumplir el sueño de su pareja Yan Liu. En una fotografía, Yan está en un ataúd y tiene puesto un vestido de novia, mientras el hombre la contemplaba y la acariciaba con la mano. La conmovedora historia ocurrió en China. Esposa, por favor, no te preocupes. Para mí el resto de mi vida será doloroso, pero no me rendiré, dijo Xu en su discurso. Yang murió el 14 de octubre a los 34 años después de luchar contra el cáncer durante 5 años y medio. La historia de Xu y Zhang conmovió a miles de personas en Weibo, una red social similar a Twitter en China. Ahí varios internautas elogiaron la dedicación del novio con su pareja, aseguró el portal. Una mujer de Hernán, China, ha podido mantener a su familia gracias a su trabajo como plañedera o llorona, aquella persona a la que le pagan por asistir a entierros y llorar. En una entrevista, esta llorona contó que gana al menos 300 yuanes por llorar unos 30 minutos en el funeral de un desconocido. La mujer agregó que en un buen año podría ganar hasta 100 mil yuanes. La llorona aseguró a la agencia que ha trabajado profesionalmente de esta manera durante los últimos 20 años y que de esta manera no ha pagado solo su casa, sino también la universidad de su hijo. El oficio tiene sus orígenes en el Antiguo Egipto y nació porque se creía que los llantos que emitían las personas en los funerales limpiaban el alma del difunto de pecados, facilitando así su alcance al rápido a la gloria eterna. La británica Audrey Sherman, de 34 años, sufrió una hipotermia severa tras ser sorprendida por una tormenta de nieve durante una caminata por los Pirineos. Luego sufrió un paro cardíaco. La mujer, que desde el 2017 vive en Barcelona, España, cayó inconsciente durante su ascenso a la cumbre del collado Terrenaulex y enseguida, con una temperatura corporal de tan solo 18 grados centígrados, entró en paro cardíaco. La mujer fue trasladada de manera inmediata a un hospital donde los médicos aplicaron por primera vez, en un caso de hipotermia severa, el dispositivo ECMO, que permite suplir la función cardíaca mediante un sistema que oxigena la sangre fuera del cuerpo. Según indicó el médico Edward Arbudo del Hospital Waldeharon de Barcelona, el corazón volvió a palpitar sin que quedaran secuelas ni daños neurológicos en la mujer.